¡Yay! Kent el elefante ¡Hola! Soy Kent, Kent el elefante, y me encantan todas las frutas. Voy a recolectar algunas, y me encantaría contar con tu ayuda. ¡Yupi! ¡Vamos! Un segundo... ¡Qué fruta es esta! ¿Y dónde está? ¡Ah! ¡Me pregunto qué fruta encaja aquí! Hmm... ¿Será una banana? ¡No! ¡No cabe en ese lugar! Hmm... ¿Qué tal? ¡Una sandía! No, es demasiado grande. Hmm... ¿Podría ser una manzana? ¡Sí! ¡Es perfecto! ¡Buen trabajo! ¡Gracias por tu ayuda! Hmm... ¡Llevaremos las manzanas en mi carretilla! ¡Amo las manzanas! Hmm... ¿Qué fruta es esta? Hmm... ¿Cuál encajaría aquí? ¿Qué fruta iría en ese árbol? ¿Qué tal? ¡Una naranja! ¡No! ¡Es muy redonda! ¡No creo que encaje bien o sí! ¿Podría ser una sandía? ¡No! ¡Muy grande! Hmm... ¿Tiene una forma larga? ¿Podrían ser uvas? ¡No! ¡No! ¡Las uvas no son así! ¡Deben ser... ¡Bananas! ¡Veamos! ¡Sí! ¡Es perfecto! ¡Es un racimo de bananas! ¡Amo las bananas! ¡Aquí vienen las bananas! ¡Jejeje! ¿Qué sigue? ¡Uuuh! ¡Estas se ven grandes! ¡Y crecen en el suelo! ¿Qué podrían ser? ¿Serán manzanas? ¡No! ¡Ya vimos que crecen en los árboles! ¡Puede ser... una banana! ¡No! ¡Sus racimos crecen en árboles también! ¡Mmm... quizás... una sandía! ¡Sí! ¡Puede ser! ¡Sí! ¡Es una sandía! ¡Yupi! ¡Gran trabajo! ¡Muchas gracias! ¡Las pondremos en la carretilla! ¡Sí! ¡Wow! ¿Qué va aquí? ¡Hay un montón de estas! ¡Me pregunto qué fruta será! ¡Veamos! ¡Se ve como... una manzana! ¡No! ¡Un momento! ¡Ya recolectamos manzanas! ¡Aunque se ve similar! ¡Mmm... tal vez es una naranja! ¡Creo que esa podría ser! ¡Sí! ¡Es redonda como una naranja! ¡Perfecto! ¡Lo hicimos! ¡Bien hecho! ¡Ahora irán en la carretilla! ¡Chupi! ¡Ya quiero comerme estas ricas frutas! ¡Uh! ¡Qué crece en esta rama! ¡Veamos! ¡Mmm... ¿Qué tal una sandía? ¡Oh, no, no! ¿Recuerdas? ¡La sandía crece en el suelo! ¡Mmm... Quizás podría ser una naranja! ¡No! ¡Es muy grande! ¿No vimos ya naranjas en otro árbol? ¡Quizás son uvas! ¡En un racimo! ¡Sí! ¡Un racimo de uvas crece en una parra! ¡Es cierto! ¡Bien hecho! ¡Bien! ¡Aquí vienen! ¡Qué delicia! ¡Tendré un festín de ensalada de frutas! ¡Chupi! ¡Ya encontramos todas las frutas! ¡Tenemos manzanas, una banana, un racimo de uvas, una naranja y una sandía! ¡Ya quiero hacer mi ensalada de frutas! ¡Quedará increíble! ¡Hora de irme! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Soy Kent! ¡Kent el elefante! ¡Acabo de volver del mercado! ¡Y fui a comprar frutas y vegetales! ¡Fue tan divertido! ¡Pero hay un pequeño problema! ¡Mis frutas y vegetales están desordenados! ¡Necesito ordenarlos y no puedo solo! ¿Me ayudas? ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Empecemos! ¡Mmm! ¡Esta es redonda y roja! ¡Oh! ¡Una manzana! ¡Definitivamente es una fruta! ¡Una zanahoria! ¡Esa es un vegetal! ¡Genial! ¡Sigamos! ¡Una naranja! ¡Es definitivamente una fruta! ¡Buen trabajo! ¡Una berenjena! ¡Mmm! ¡Es un vegetal! ¡Brillante! ¡Y este es brócoli! ¡Definitivamente es vegetal también! ¡Correcto, amigos! ¿Cuál sigue? ¡Una fresa! ¡Oh! ¡Mi fruta favorita! ¡Sí! ¡Gracias, amigos! ¡Mmm! ¡Espinaca! ¿Qué les parece, niños? ¡Sí! ¡Seguro es un vegetal! ¡Verde y con muchas hojas! ¡Coliflor! ¡Es un vegetal también! ¡Allá va! ¡Oh! ¡Un racimo de uvas! ¡Estas son frutas! ¡Pues claro! ¡Uy! ¡Una banana! ¡Es fruta también! ¡Buen trabajo! ¡Oh! ¡Un zucchini o calabacín! ¡Mmm! ¡Este es un vegetal! ¡Una sandía! ¡Esta última sería... ¡Una fruta! ¡Chupi! ¡Guau! ¡Ordenaste mis frutas y vegetales! ¡En mi seto de frutas tengo... ¡Manzana! ¡Una banana! ¡Una sandía! ¡Fresa! ¡Uvas! ¡Y una naranja! ¡Y en el seto de vegetales tengo... ¡Brócoli! ¡Zanahoria! ¡Coliflor! ¡Espinaca! ¡Berenjena! ¡Calabacín! ¡Yuhuu! ¡Ya puedo hacer una rica ensalada de frutas! ¡Y otra deliciosa con vegetales! ¡Aquí voy! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Soy Kent! ¡Kent el elefante! ¡Vamos a buscar nombres en inglés de los animales de la granja! ¡Me encanta este juego! ¡Vamos a empezar! ¡Sí! ¡Sólo debemos buscar los nombres de los animales en inglés! ¡Es muy fácil! ¡Uy! ¿Quién es? ¡Una vaca! ¡En inglés es cow! ¡Con C, O y W! ¿Dónde está la C? ¡Aquí está! ¡Ahora busquemos la letra O! ¿Pueden ayudarme a buscar la C con la letra O? ¿Dónde están juntas? ¡Ahí están! ¡Y ahí está la doble V! ¡De letra en inglés! ¡C, O, W! ¡Cow! ¡Lo hicimos! ¡Wow! ¡Vamos con la siguiente! ¡Uy! ¿Qué animal será este? ¡Un pato! ¡En inglés se escribe D, U, C, K! ¡Chuck! ¡Busquemos la D! ¡Hm! ¿Dónde está la D? ¡Ahí está! ¡La encontré! ¡Yupi! ¡Viene la letra U! ¡Deben estar la D y la U juntas! ¡Puedes verlas! ¡Ahí están! ¡Yujú! ¡Encontramos la D y la U juntas! ¡Ahora buscaremos la C! ¡Está justo bajo la U! ¡Y la K al final! ¡Te letraemos en inglés! ¡D, U, C, K! ¡Chuck! ¡Bien hecho! ¡Cuec, cuec! ¡Jejeje! ¿Ahora qué animal buscaremos? ¡Mmm! ¡Un pollo! ¡Uy! ¡Esta es larga en inglés! ¡Comienza con C! ¡Busquemos la C! ¿Dónde está? ¡Veo que hay dos! ¿Cuál podría ser? La próxima letra en inglés es la H. Sería ch. ¿Dónde está? ¡Busquen la H luego de la C! ¡Ahí está! ¡Con la primera C! Y la próxima es la I, luego C, K, luego la E y la N. ¡La encontramos! ¡Y en inglés se pronuncia Chicken! ¡Sí! ¿Cocó? ¡Yupi! ¿Cuál viene ahora? ¡Qué divertido! ¡Mmm! ¿Cuál puede ser? ¡Oh! ¡Es un caballo! Y en inglés se escribe H-O-R-S-E. Empezamos entonces con la H. ¡H! ¡Vamos a buscarla! ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡Es la roja! ¡Sí! ¡La O está justo al lado! ¡La R, la S y luego la E! ¡H-O-R-S-E! ¡Sí! ¡Y se pronuncia Horse! ¡Brillante! ¡De última, una cabra! ¡Uy! ¡En inglés se dice Goat! ¡La G es la primera letra! ¡Mmm! ¿Puedes ver la G en alguna parte? ¡La encontramos! ¡Es de color morado! ¿Ahora cuál viene? ¡Mmm! ¡Viene la O! ¿Dónde estará? ¡Está bajo la letra G! ¡Es la roja! ¡Luego viene la A y luego la T! ¡Goat! ¡G-O-A-T! ¡Goat! ¡Yupi! ¡Mee! ¡Y le compramos el rompecabezas! ¡Qué divertido! ¿Verdad, amigos? Para seguir aprendiendo mientras te diviertes, sigue viendo a Kent el Elefante. ¡Hasta pronto! ¡Bye, bye! ¡Hola! ¡Soy Kent el Elefante! ¿Cómo estás el día de hoy? ¡Vamos a jugar un juego genial! ¡Tengo aquí un libro grande con muchos juegos para aprender! ¡Es increíble! Y ahora jugarás conmigo. ¡Vamos a jugar las formas de la comida! ¡Sí! ¡Esto será muy interesante! ¿Estás listo? ¡Comencemos! ¡Mira! ¡Tenemos tres formas! ¡Esta es una rebanada de pan! ¿Es un triángulo? ¡No! ¡No es un triángulo! ¡Es un cuadrado! ¡Bien hecho! Ahora, ¿qué forma tiene la sandía? ¿Es un triángulo? ¡No! ¡No lo es! ¡Es un círculo! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¿Y este trozo de queso? ¡Es un triángulo! ¡Brillante! ¡Lograste poner las comidas en las formas correctas! ¿Qué forma tiene esta galleta? ¿Es un círculo? ¿Es un triángulo? ¡Ah! ¡Debe ser un cuadrado! ¡Así es! ¡Buen trabajo! ¿Qué forma tiene la dona? ¡Es un círculo! ¡Correcto! ¡Y mira el triángulo! ¡Un nacho! ¡Queda perfecto! ¡Brillante! ¡Bien hecho! ¡Uh! ¡Más comidas! ¡Muy bien! ¿Qué tal esta rodaja de naranja? ¡Es un... ¡Círculo! ¡Bien hecho! ¿Qué tal este trozo de pizza? ¿Es un cuadrado? ¡Nah! ¡Es un triángulo! ¡Brillante! ¡Buen trabajo! ¡Uh! ¿Qué tal este delicioso brownie? ¡Es un cuadrado! ¡Correcto de nuevo! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¿Qué tal este waffle? ¿Es un cuadrado? ¡Sí! ¡Acertaste a la primera! ¡Bien hecho! ¿Qué tal este? ¿Es un círculo? ¡No! ¡Es un... ¡Triángulo! ¡Muy bien! Para terminar... ¡Una galleta con chispas de chocolate! ¡Y es un círculo claro! ¡Bien hecho! ¡Descubriste todas las formas! ¡Eso fue muy divertido! ¿No es así? ¿Aprendiste sobre las formas de la comida? ¡Uh! ¡Este rico sándwich era un cuadrado! ¡Y ahora son triángulos! ¡Dejaré que se enfríe! ¡Hasta entonces! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Soy Kent! ¡El elefante! ¿Cómo estás el día de hoy? ¡Vamos a jugar un lindo juego llamado ¿Cuántos puedes contar? ¡Así que ¿Cuántos puedes contar? ¿Estás listo? ¡Empecemos! ¡Bananas! ¡Mis favoritas! ¿Cuántas bananas puedes contar? ¡Veamos! ¡Veamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Es cierto! ¡Tenemos cinco bananas! ¡Brillante! ¿Qué sigue? ¿Cuántos autos puedes contar? Esta debe ser fácil ¿verdad? Uno ¡Eso no es un auto! ¡Dos! ¡Tres! ¡Brillante! ¡Tenemos tres autos en nuestro canasto! ¡Bien! ¡Vamos de nuevo! ¿Qué sigue? ¿Cuántos lápices puedes contar? ¡Bien! ¡Aquí vamos! Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¡Y seis! ¡Excelente! ¡Tenemos seis lápices! ¡Cuentas muy bien! ¡Guau! ¡Buen trabajo! ¿Cuántos regalos puedes contar? Uno Dos Tres Cuatro ¡Sí! ¡Es correcto! ¿Te gustaría tener cuatro regalos en tu cumpleaños? ¡Seguro que sí! Por último veamos cuántos dulces puedes contar ¡Uno! ¡Dos! Tres deliciosas paletas Cuatro Cinco Seis ¡Siete! ¡Y ocho! ¡Sí! ¡Tenemos ocho dulces! ¡Delicioso! ¡Juguemos otra ronda! ¿Quieres? ¡Mmm! ¿Cuántas mariposas puedes contar? ¡Una! Dos Tres Cuatro Cinco ¡Y seis! ¡Seis mariposas! ¡Vuela, vuela, vuela, mariposa! ¿Cuántas tazas puedes contar? Una Dos Y tres ¡Correcto! ¡Tenemos tres tazas! ¿Se te antoja una taza de té? ¿Cuántas pelotas puedes contar? Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete ¡Ocho! ¡Tenemos ocho pelotas! ¡Podemos hacer cosas divertidas con ellas! ¿Cuántos crayones puedes contar? Veo unos cuantos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve ¡Diez! ¡Diez crayones! ¡Guau! Podrías hacer dibujos muy coloridos con ellos, ¿no es verdad? Y finalmente, ¿cuántos botones puedes contar? Uno Dos ¡Sí! ¡Solo dos! ¡Dos grandes botones! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Ok, ya veo Entonces, ¿cuántos cometas puedes contar? ¿Vamos? Una Dos Tres ¡Y cuatro cometas rosas! ¡Brillante! ¡Cuatro cometas flotando en el viento! ¡Buen trabajo! ¡Cuántos pastelillos! ¡Cuántos pastelillos puedes contar! ¡Uno! Dos Tres ¡Cuatro! ¡Cuatro ricos pastelillos para comer! Muy bien ¿Cuántas llaves puedes contar? Una ¡Y dos! ¡Dos llaves! ¡Excelente! ¡Guau! ¡Cuántas muy bien! ¿Cuántos sombreros puedes contar? ¡Correcto! ¡Solo hay uno! ¡Bien! Y ahora, pues, ¿cuántos tomates puedes contar? Uno Dos Tres Cuatro Cinco jugosos tomates ¡Puedo cocinar algo delicioso con ellos! Muy bien hecho, amiguitos Lo hicieron fantástico contando todas las cosas ¡Gran trabajo! ¡Nos vemos la próxima! ¡Adiós! ¡Hola niños! ¿Cómo están hoy? ¡Soy Kent el elefante! Hoy vamos a aprender todo sobre formas y números con un reloj ¡Uh! ¡Qué emoción! ¿Están listos? Bien, miren las formas con números en ellas ¡Ahora sigan la flecha azul! ¿Qué número va ahí? ¿El cinco? No, no es el cinco ¿Será el doce? No, ese va arriba en el medio ¿Qué tal el uno? ¡Sí! Y es un paralelogramo Así se llama esa forma ¡Número uno! ¡Yupi! ¡Genial! Uno es el mejor ¿Cuál sigue? ¿Sigue el cuatro? No ¿Será el número dos? ¡Así es! ¿Y qué forma tiene? ¡Es un diamante! ¡Número dos! ¡Yupi! ¡Allá va! Bien, ¿cuál sigue? ¡El número tres! ¡Brillante! ¡Es un triángulo! ¡Tres! Para mí ¡Tiri, tiri, tiri! ¡Me encanta! Bien, ¿cuál sigue? ¿Tiene el diez? No ¡Claro que no! ¡Viene el número cuatro! ¡Correcto! ¡El cuatro viene luego del tres! ¿Y qué forma tiene? ¡Forma de rectángulo! ¡Este es su lugar! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste! ¡Vamos de nuevo! ¡Es el número cinco! ¿Y qué forma será? ¡Tiene cinco lados! ¡Es un pentágono! ¡Gran trabajo! ¡Oh, miren! ¡Lo estoy balanceando! ¿Qué número sigue? ¿Será el siete? ¡No! ¿Qué tal el número seis? ¡Sí! ¡El seis es el número que va más abajo en el reloj! ¡Y tiene forma de óvalo! ¡Brillante! ¡Ti-ti-ti-ti-ti! ¡Como un huevo, ¿no? ¿Qué sigue? ¡El siete viene luego del número seis! ¡Así es! ¡Aunque la forma tiene seis lados! ¡Es un hexágono! ¡Sí! ¡Qué forma tan interesante! ¡El número ocho! ¡Es un signo de suma! ¡El número ocho suma mucho para mí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Bueno, sabemos que esta forma no es un cuadrado. ¡Mmm! ¡Oh, el número diez! ¡Claro! ¡Me encanta el número diez! ¡Porque tiene forma de corazón! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Y ahora viene el once! ¡Correcto! ¡Y saben qué forma tiene! ¡Es la forma del cuadrado! ¡Brillante! ¡Sólo queda uno por encajar! ¡Woo! ¡El número doce va en lo más alto! ¡Y es un círculo! ¡Muy bien! ¡El número doce es la última pieza! ¡Brillante! ¡Yupi! ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué listos son, amiguitos! ¡Pusieron las formas y los números correctamente en el reloj! ¡Bien hecho! Hola niños, mi nombre es Kent, Kent el elefante. Hoy vamos a aprender acerca de cosas que van juntas. Hay muchas cosas a nuestro alrededor que se complementan y van juntas. Por ejemplo, este autobús. ¿Qué cosa lo hace rodar y rodar? ¡Las ruedas! ¡Correcto! Las ruedas hacen que el autobús ruede sin parar. Y por eso, todos los vehículos tienen ruedas también. Un auto, una bicicleta, un tractor, un camión. Así que las ruedas van con todos estos vehículos. Muy bien. Ahora, ¿pueden ayudarme a ver qué otras cosas van juntas? ¡Yupi! ¡Sigamos adelante! ¡Un árbol! ¿Qué va bien con un árbol? ¿Puede ser un sombrero? ¡No! ¿Y una sombrilla? ¡No! ¡Sí! ¡Así es! ¡Son las hojas! ¡Las hojas y el árbol van juntos! ¡Ahora está completo! ¡Bien hecho! ¿Qué sigue? ¿Un pez? ¿Ahora qué objeto va con el pez? ¿Una rueda? ¡No! ¿Qué tal? ¿Una manzana? ¡Una manzana no encaja con el pez! ¿Qué tal? ¡Una pecera con agua! ¡Sí! ¡Es cierto! Un pez solo puede vivir en el agua, ¿saben? ¡Y el agua complementa al pez! ¡Buen trabajo! ¡Cada vez lo hacen mejor! ¿Qué viene ahora? ¡Uh! ¡Un sombrero! ¿Dónde puede encajar? ¡En un árbol! ¡No! ¿Qué tal en... ¿Un autobús? Definitivamente no va ahí. ¡Lo tengo! ¡Es fácil! ¡Va en mi cabeza! ¡Muy bien! ¡Esto encaja en mi cabeza! ¡Yupi! ¡Me veo bien! ¿No es así? ¡Qué divertido! ¡Amo los sombreros! ¡Ustedes también se divierten! ¿No es cierto? ¡Es genial aprender qué cosas van juntas! ¿No? ¡Sigan mirando! ¡Y hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Hola! Soy Ken el elefante. Y quiero ser un doctor. ¿Cuál de todos estos trajes es el del doctor? ¡No, no! ¡No, no! ¡Tampoco este! ¡Sí! ¡Este es el correcto! ¡Soy un doctor! ¡Bien! ¡Quiero ser un bombero! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí! ¡Esto es el del bombero! ¡Bien! ¡Soy un bombero! ¡Quiero ser un granjero! ¿Cuál es el traje del granjero? No, no ¡Sí! ¡Eso es! ¡Soy un granjero! ¡Bien! ¡Quiero ser un cocinero! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Soy un cocinero! ¡Bien! ¡Hasta luego! ¡La, la, 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 la! ¡Hola, niños! ¡Soy Kent, el elefante! ¿Cómo están hoy? ¡Sí! ¡Hoy vamos a emparejar animales con sus siluetas! ¿Están listos? Aquí tenemos unas siluetas de animales. Algunas están cerca y otras están más lejos. ¡Muy bien! ¡A jugar! ¡Aquí vamos! ¿Sabes qué animal es este? No encaja ahí. No, ahí tampoco. ¿Qué tal? ¡Aquí! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Es un león! ¡Ahora qué animal es! ¿Dónde encaja? ¿Ahí? No, aunque sí tiene cola. No, ese espacio es muy grande. ¡Bien! ¡Increíble! ¡Es un zorro! ¡Vamos de nuevo! ¿Ahora qué animal será? Este no, porque tiene alas. ¡Arriba en el árbol! ¡Perfecto! ¡Es un pájaro! ¡Piu, piu! ¿Listos para otra ronda? ¡Vamos a emparejar a este animal! ¡No, ahí no! ¡Sí! ¡Bien hecho! Este es un tigre. ¡Uh! Este se parece un poco a mí. ¿Sabes qué animal es? ¿Este es su lugar? ¿No? ¿Allá? ¡Ah, ah! ¿Qué tal aquí? ¡Sí! ¡Excelente! ¡Es un elefante! ¡Igual que yo! ¡Otra vez! Pues este se ve travieso, ¿no crees? ¿Va ahí? ¿No? ¡Sí! ¡Es totalmente correcto! ¡Es un gorila! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Sólo queda uno! ¿Sabes cuál es? ¿Y dónde va? ¡Sí! ¡Así es! ¡Bien hecho! ¡Es un rinoceronte! ¡Muy buen trabajo, niños! ¡Lo hicieron increíble! ¡Nos vemos la próxima! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! ¡Soy Kent! ¡Kent el elefante! ¡Hoy vamos a jugar un juego genial! ¡Se llama... ¡Palabras que riman en inglés! ¡Yupi! ¡Comencemos! Aquí tenemos ocho imágenes. Veamos cuáles riman entre sí en inglés. ¿Cuál es la primera? ¡Es un perro! ¡Se dice dog en inglés! ¿Con cuál rima? ¿Quizá con Matt? ¡Ah, ah! Matt no rima con dog. ¿Qué tal esta? ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Lo hiciste! Dog... Log... ¡Perfecto! ¡Rima fantásticamente bien! Dog, log, dog, log... ¡Dog rima con log! ¡Vamos ahora con gato! En inglés se dice cat. ¿Cuál rima con cat? ¿Ves una imagen que rime? ¡Ah, Matt! ¡Bien! ¡La recordaste de la última vez! ¡Brillante! Cat y Matt. ¡Una rima perfecta! ¡El cat está en el mat! ¡Miau! ¡Vamos de nuevo! ¡Tenemos una gallina! ¡Se dice hen! ¿Qué imagen rimará en inglés con hen? ¿Puede ser pan? ¡Ah, ah! ¡Esas no riman! ¿Qué tal esta? ¡Brillante! ¡Es la imagen perfecta! ¡Hen y pen! ¿Te imaginas a una gallina usando un bolígrafo? ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, ja! Ahora tenemos una van. ¡Que en inglés se escribe igual! ¿Con qué imagen rimará? ¡Sí! ¡Sólo queda una! ¡Y se llama pan en inglés! ¡Bien hecho! ¡Pan! ¡Pan! ¡Al cocinar usé una pan en mi van! ¡Ah! ¡Vamos de nuevo! ¡Ocho nuevas imágenes! ¿Verdad? ¡Comencemos con esta! ¡Un sombrero! ¡Hat! ¡Sí! ¿Y qué palabra rima con hat? ¿Pueden ser socks? ¡No! ¿Qué tal bat o murciélago? ¡Sí! ¡Así es! Bat rima con hat. Hat. Bat. ¡Encontré un bat en mi hat! ¡Uh! ¡Ah! ¡Lindos murciélagos! ¡Mmm! Ahora tenemos una box. ¿Y qué imagen rima con box? ¿Quizás socks? ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Los recordaste de hace rato! Socks rima con box. Box. Socks. Pongamos los socks en la box. ¡Brillante! ¡Vamos de nuevo! ¡Esta es una jarra o jog! Ahora, ¿puedes encontrar la imagen de lo que rima con jog? ¿Será fish? ¡No! No es fish. Debe ser... ¡Ah! ¡Mog! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Lo estás haciendo muy bien! Tenemos jog y mug. Y ambos sirven para preparar una buena taza de té. ¡Yujú! ¡Sí! Ahora, ¿un plato o dish? ¡Mmm! Solo queda una imagen. ¿Qué rima con dish? ¡Seguro es el fish! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Bien hecho! Dish y fish. Tengo mi fish en el dish. Y es realmente delicioso. ¡Gran trabajo, niños! Son geniales encontrando palabras que riman. Y en inglés. ¡Hagámoslo otro día! Suscríbanse a mi canal para más videos. ¡Bye! ¡Hola! Soy Kent el elefante. ¿Cómo estás hoy? ¿Te gustaría jugar un juego? ¡Vamos a jugar emparejados! ¡Sí! ¡Aquí vamos! Debemos emparejar correctamente. Tenemos ocho palabras en inglés y ocho imágenes. Vamos a intentarlo. Puedo ver la palabra cat. Gato en inglés. ¿Puedes ver un gato? ¡Sí! ¡Arriba a la derecha! ¡Bien hecho! Emparejaste correctamente cat. ¡Brillante! ¡Viene la palabra van! ¡Una camioneta! ¡Y ahí está! ¡Del lado derecho! ¡Bien hecho! ¡Increíble! ¡Emparejaste la palabra van! ¡Matt! ¿Cuál será? ¡No! ¡Ese es un sombrero! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Mira allí abajo! ¡Ahí está! ¡Para un picnic! ¡Brillante! ¡Uuuh! ¡Can! ¡Significa lata! ¡Una lata de soda! ¡Así es! ¡Bien hecho! ¡Lograste emparejar! ¡Can! ¡Uuuh! ¿Cuál quieres hacer ahora? ¡Ham! ¡Ham! ¡Significa jamón! ¡Y este jamón se ve delicioso! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Emparejaste! ¡Ham! ¡Hat! ¡Hat! ¡Significa sombrero! ¡Ahí está! ¡Del lado izquierdo! ¡Excelente! ¡Hat! ¡Sí! ¡Sat! ¡Sat! ¡Significa triste! ¡Él se ve muy triste! ¿Verdad? ¡Creo que sí! ¡Sí! ¡Lo hiciste! ¡Lo emparejaste bien! ¡Sat! ¡Sat! ¡Sit! ¡Significa sentarse! Solo queda una imagen abajo y es alguien sentado. ¡Debe ser esa! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Eres genial en este juego! ¡Vamos de nuevo! Hmm... ¡Hay más palabras de tres letras con imágenes que coinciden! ¿Podremos emparejarlas? ¡Pan! ¡Significa sartén! ¿Puedes verlo? ¡Ahí está! ¡Allá abajo! ¡Un sartén para freír! ¡Bien hecho! ¡Pan! ¡Yam! ¡Mmm! ¡Rica jalea! ¡Ahí está! ¡En la esquina izquierda de abajo! ¡Una jarra de jalea! ¿Y de qué sabor es? ¡Mmm! ¡Parece que es de fresa! ¡Map! ¡Es un mapa! ¡Ahí está! ¡Allá abajo! ¡La X marca lugar! ¡Brillante! ¡Bien hecho! ¡Emparejaste bien! ¡Rat! ¡Sería una rata! ¡Ahí está! ¡Bien hecho! ¡Estás dominando el arte de emparejar! ¡Claro que sí! ¡Bag! ¡Sería una bolsa! ¡Del lado izquierdo! ¡Bien hecho! ¡Emparejaste bien! ¡Tag! ¡Una etiqueta! ¡Ahí está! ¡Del lado izquierdo otra vez! ¡Fantástico! ¡Tag! ¡Puedes poner tu tag en una bag! ¡Man! ¡Significa hombre! ¡Está del lado derecho! ¡Sí! ¡Y es un hombre muy feliz! ¡Bien hecho! ¡Man! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Bat! ¡Es murciélago! ¡Y ahí está! ¡Por supuesto! ¡Volando por el cielo! ¡Sí! ¡Bat! ¡Brillante! ¡Muy bien niños! ¡Son muy buenos emparejando palabras e imágenes! ¡Juguemos otra vez luego! ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Kent el Elefante. ¿Quieren jugar un juego conmigo? Se llama Empareja Imágenes con Palabras y es en inglés. ¿Están listos? Aquí están las imágenes y aquí las palabras. Veamos si podemos juntarlas. ¿Listos? ¡Aquí vamos! ¿Qué palabra va con esta imagen? ¿Será brócoli? ¡No! ¡Eso no es brócoli! ¿Podría ser lion? ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡León se dice lion! ¡Qué bien lees el inglés! ¡Mmm! ¡Se ve delicioso! ¿Sabes lo que es, verdad? ¿Será un cupcake? ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Es un cupcake! ¡Mmm! 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 ¿Qué es esto? ¿Será brócoli? ¡No! ¡Eso no es brócoli! ¡Es un sombrero! ¡Es correcto! ¡Y en inglés se dice hat! ¡Excelente! Para terminar, ¡al fin! ¡Hemos encontrado nuestro brócoli! ¡Vamos a emparejarlo! ¡Sí! ¡Se escribe casi igual en inglés! ¡Y es muy bueno para ti! ¡Sí! ¡Vamos otra vez! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Parece una rica manzana! ¿Puedes ver la palabra apple? ¡No! ¡Ahí no dice apple! ¡Así es! ¡Una apple! ¡Es manzana en inglés! ¡Apple! ¡Excelente! ¡Mmm! ¡Este es un elefante! ¿Puedes ver la palabra que empieza con E? ¡Sí! ¡Elefante! ¡Guau! ¡Buen trabajo! ¡Siguiente! ¡Es un auto! ¡En inglés se dice car! ¿Es esa? ¡No! ¡Esa empieza con K! ¡Es esta! ¡Bien hecho! ¡Car! ¡Una palabra de tres letras que empieza con C! ¡Excelente! ¡Última! ¡Es una... ¡Kite! ¡Así es! ¡Es cometa en inglés! ¡Y se escribe con K, I, C y E! ¡Kite! ¡Fantástico! ¡Mmm! ¡Esto es un racimo de... ¡Uvas! ¡Bien! ¿Puedes ver la palabra grapes? ¡No! ¡Esa empieza con B! ¡No es grapes! ¿Qué tal esta? ¡Sí! ¡Grapes! ¡Grapes son uvas en inglés! ¡Excelente! ¡Aww! ¡Una hermosa mariposa! ¡Y su nombre en inglés empieza con la letra B! ¿Podría ser esta? ¡Sí es! ¡Butterfly! ¡Aww! ¡Uuuh! ¡Este es un pulpo! ¡Busquemos Octopus! ¡No! ¡Esta no es! ¡Debe ser... ¡Esta que empieza con la letra O! ¡Oh! ¡De Octopus! ¡Sí! ¡Así decimos pulpo en inglés! ¡Octopus! ¡Uuuh! ¡Ese es un libro! ¡Me encanta leer un book! ¡Así es! ¡Book! ¡Libro en inglés se dice book! ¡Muy bien niños! ¡Lograron emparejar las palabras en inglés con las imágenes! ¡Excelente! ¡Bye! ¡Hola! ¡Soy Kent! ¡Y estoy en una granja! ¡Qué emoción! ¡Es un día hermoso! ¡Y mira los animales! ¡Verlos es muy divertido! ¡Y siempre es lindo saludarlos! ¡Esperen un momento! ¡Algo está mal aquí! ¿Qué sucede? ¡Hay una gallina! ¡Una cabra! ¡Una vaca! ¡Una yegua! ¡Y una pata! ¡Espera! ¡Los bebés no están con sus mamás! ¡Están mal emparejados! ¿Me ayudarías a poner a los bebés con sus mamás? ¡Empecemos! ¡Aquí están los bebés! ¿Cuál es el bebé de una gallina? ¿Un potro? ¡No! ¡No es el potro! ¡Un patito! ¡No! ¡Los bebés de las gallinas no son patitos! ¡Un cabrito! ¡No! ¡No! ¡Es muy grande para ser su bebé! ¡No lo creo! ¡Un ternero! ¡Oh no! ¡Definitivamente no es su bebé! ¡Entonces debe ser el pollito! ¡Sí! ¡Los bebés de gallinas son pollitos! ¡Cocó! ¡Pío! ¡Pío! ¡Qué bonitos! ¿Cuál es el bebé de una yegua? ¿Un cabrito? ¡No! ¡Los caballos no tienen cuernos! ¿Qué tal un pollito? ¡No! ¡Ya vimos que es el bebé de la gallina! ¿Cuál otro podría ser? ¿Un potro? ¡Sí! ¡Así es! ¡El bebé de la yegua es un potro! ¡Yupi! ¡Yee! ¿Cuál es el bebé de una vaca? ¡Mmm! ¡Un potro! ¡No! ¡Acabamos de verlo! ¡No es un potro! ¡Podría ser... ¡Un cabrito! ¡Mmm! ¡Los dos tienen cuernos! ¡Pero son diferentes! ¡No! ¿Qué tal un patito? ¡No! ¿Qué tal? ¡Un ternero! ¡Sí! ¡Así es! ¡El bebé de la vaca se llama ternero! ¡Mmm! ¿Cuál sería el bebé de una cabra? ¿Un ternero? ¡Mmm! ¡Jeje! ¡No! ¡Ah! ¡Qué tal un cabrito! ¡Sí! ¡Correcto! ¡El bebé de la cabra se llama cabrito! ¡Y le encanta hacer ruido! ¡Jeje! ¡Meh! ¿Cómo se llama el bebé de una pata? ¿Ternero? ¡Oh, no! ¡Definitivamente no! ¡Es muy grande! ¿Qué tal? ¡Amm! ¡Un pollito! ¡No! ¡Ya vimos que es el bebé de la gallina! ¡Pero es un ave! ¿Cuál podría ser? ¡Un patito! ¡Así es! ¡El bebé de la pata es un patito! ¡Cuac, cuac! ¡Guau! ¡Bien hecho, niños! ¡Lograron emparejar a los bebés con sus mamás! ¡Gran trabajo! ¡Qué divertido es aprender en la granja! ¡Nos vemos la próxima! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! Hoy jugaremos un juego divertido llamado Encuentre el objeto. ¡Así es! Siempre es divertido encontrar cosas, ¿cierto? Voy a decirte lo que estoy buscando y tú me ayudarás a encontrarlo. ¡Qué divertido! ¡Comencemos! Encuentra la manzana. ¿Puedes ver una manzana? ¿Dónde está? ¿Dónde está la manzana? ¿En un árbol? ¿Sobre el césped? ¿En el banco? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ahí está! ¡La encontraste! ¡Yupi! ¡Buen trabajo! ¡Encuentra mi auto! ¿Puedes ver mi auto rojo? ¿Dónde está la manzana? ¿Está en la silla? ¡En el suelo! ¿Lo encontraste? ¡En la repisa! ¡Ahí está! ¡Yupi! ¡Encontraste mi auto rojo! ¡Rum, rum! Encuentra mi balón de fútbol. ¿Puedes ver mi balón de fútbol? ¿Está en la mesa? ¿En la cama? ¡En el piso, tal vez! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Lo encontraste! ¡Bien hecho! ¡Mi balón de fútbol! Encuentra el muñeco de nieve. ¿Puedes encontrarlo? ¿Está a la derecha? ¿El muñeco de nieve está arriba o abajo? ¿O quizás está a la izquierda? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡En la esquina izquierda de abajo! ¡Bien hecho! ¡Lo encontraron! ¿Puedes buscar una banana? ¿Puedes encontrar la banana? ¿Dónde está la banana? ¿Está en el plato de ensalada? No. ¿Y en el tazón de ensalada? ¡No! ¡Sí! ¡La encontraste! ¡Bien hecho! ¡Gran trabajo! ¡Esto fue tan divertido! ¡Me ayudaron a encontrar mis cosas! ¡Gracias! ¡Sigan a Kent el Elefante para más juegos geniales! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Soy Kent! ¡Wow! ¿Qué sucedió aquí? Mi habitación está muy desordenada. ¿Me ayudas a limpiar? ¡Ven! ¡Vamos a comenzar! ¡Qué divertido será limpiar mi habitación! ¡Debemos recoger mis juguetes! ¡Y colocarlos en las repisas! ¿Estás listo? ¡Yujú! ¡Mi balón de fútbol! ¡Uy! ¡Y mis dos balones de baloncesto! Me pregunto cuántos balones caben en mi alacena. ¿Cuántos tenemos ahora? ¿Me ayudarías a contarlos? Un balón de fútbol y dos de baloncesto. ¡Uno más dos es... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Correcto! ¡Uno más dos es tres! ¡Yupi! ¡Lo hicimos! ¡Aprendimos a sumar! ¡Allá van! ¡A mi repisa! ¡Mis autos! ¡Mira cuántos autos tengo! ¡Son rojos y amarillos! ¡Guau! ¡Rom, rom! ¡Veamos! Tengo dos autos rojos y dos autos amarillos. Así que ¿cuántos irían a mi alacena? Serían uno, dos, tres, cuatro. ¡Dos más dos es cuatro! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Rom, rom! También van a la repisa. ¿Qué sigue? ¡Libros! ¡Veamos! ¡Veamos cuántos libros son! ¡Tenemos un montón! Tres libros rosa y tres libros azules. Tres más tres es... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Así es! Tres más tres es seis. ¡Brillante! ¡Buen trabajo! ¡Sumas muy bien! ¡En la repisa se verán bien! No olvidemos limpiar el piso. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué tal? ¡Unos crayones! ¡Sí! ¡Son muchos crayones! ¡Uh! ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos puedo poner en mi cajón? Cuatro crayones verdes y cuatro azules. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, seis, siete, ocho. ¡Cuatro más cuatro es ocho! ¡Genial! ¡Buen trabajo! ¡Guau! Estarán en la repisa. ¡Mi habitación está muy limpia! ¡Gracias por ayudar! ¡Adiós! ¡Mi jardín bonito! ¡Oh! ¡Hola! No te había visto. ¿Cómo estás hoy? Soy Kent, el elefante. ¡Sí! ¡Y estoy en mi jardín! ¡Me encanta venir al jardín! ¡Y ver las bellas mariposas, los árboles y flores! ¡Me encanta estar en el jardín! ¡Mira! He recolectado un hermoso canasto con varios tipos de flores. ¿Te gustaría verlas? ¡Ya quiero mostrarte! ¿Podrás descubrir cuáles son las flores que tengo en mi canasto? ¡Comencemos! ¿Qué flor será esta? Es amarilla. Y se ve como un gran sol. ¿Es un tulipán? ¿Una rosa? ¿O quizás un girasol? ¡Sí! ¡Es un girasol! ¡Yupi! ¡Mi favorito! ¿Qué flor es esta? Mmm... Es roja. ¿Será un loto? ¿O un lirio? ¿Es un tulipán? ¡No! ¡Es una rosa! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Se la daré a alguien querido! ¿Qué flor es esta? Mmm... ¡Qué bonita! ¿Una margarita? Es amarilla, pero es diferente. ¿Es un loto? ¿O una rosa? ¡Oh! ¡Es un lirio! ¡Wow! ¿Qué flor será esta? ¿Alguna idea? Mmm... ¿Una margarita? ¡No! ¿Un girasol? ¡No! ¿Será una rosa? ¡No! ¡Es un loto! ¡Bien! ¡Y es hermoso! ¿Qué otro tipo de flores tengo en mi canasto? ¡Veamos! Mmm... Me pregunto... Me pregunto... ¿Cuál será esta? Yo sé cuál es. ¿Y tú? ¿Una margarita? ¡No! ¿Un lirio? ¡Ah-ah! ¿O quizá... ¿O quizá... ¿Una orquídea? ¡Sí! ¡Es una orquídea de color rosa! ¡Las orquídeas también son mis favoritas! ¡Ja, ja! ¿Qué flor será esta? Mmm... No es un girasol. Ni un loto. ¿Será un lirio? ¡No! ¡Ya sé! ¡Es una margarita! ¡Sí! ¡Bien! ¡Hecho! ¡Lograste descubrir las flores de mi canasto! ¡Gran trabajo! ¡Me divertí mucho aprendiendo sus nombres! ¿Y tú? Suscríbete a Quente el Elefante y aprende con más videos. ¡Hasta entonces! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Soy Kent! ¡Kent el Elefante! ¡Buenos días! ¡Pronto me iré a la escuela! ahí está mi mochila mi mochila está abierta y está vacía las cosas están desordenadas por mi habitación debo encontrarlas quieres ayudarme dónde estará mi lápiz puedes encontrarlo lo ves por alguna parte ah allí está está sobre mi cama bien hecho dónde está mi lonchera puedes verla aquí allá ahí está buen trabajo puedes encontrar mis crayones dónde pueden estar por aquí no aquí no aquí están sobre la cama muy bien ahora dónde está mi botella de agua necesito beber agua dónde podría estar ahí está al lado de la pecera estupendo ya casi terminamos sólo necesito encontrar mis libros dónde pueden estar allí están justo al lado de mi cama y por último y no menos importante necesito mi pelota me ayudas a encontrarla está aquí no ahí no está ahí está la dejé en la silla bien hecho encontraste todas mis cosas muchas gracias ahora irán a mi mochila y esta vez será mejor que la cierre bueno aquí voy ups no olvidemos el agua adiós nos vemos la próxima hola soy kent el elefante bienvenidos a mi divertido mundo de aprendizaje hoy buscaremos las letras que faltan en palabras de tres letras y en inglés comencemos listos aquí vamos tenemos un sombrero que en inglés se dice hat tiene una h un espacio y una y es la jota la que va en el en medio que tal una m no será una a hat sí es una a una llave en inglés es key y se escribe con k con e y será una p k no 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 se dice que no no se dice que no se escucha feo que tal una y que y que sí llave en inglés bien hecho uu 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 perro se dice dog y falta la primera letra es una k k cog no no una de veamos d o gu sí es la de buen trabajo miau es un gato y en inglés es cat empieza con c luego a y una a una t k a t cat sí vamos de nuevo pipi un auto o car la primera letra es una i y no que tal una c k a r car sí lo lograste bien hecho uu uu jalea se dice jam j a a x jacks no no es jacks será con una h ya jeje no no es así que tal una m j a jam brillante uu uu y sol se dice sun y como se escribirá mmm s z n no creo que no será s u n s a mmm san si así es un autobús las ruedas del bus girando van mmm es una s b a z correcto paz genial hicieron un gran trabajo amiguitos nos vemos bye hola amiguitos como estan hoy soy kent el elefante y miren estoy bajo el agua que divertido estoy aprendiendo a colorear a todos los peces y animales que viven bajo el agua me ayuda wow un tiburón vamos a pintarlo de azul buen trabajo pececito es azul como el océano bien tiburón azul qué quién sigue uuuh pulpo pintemos con púrpura qué lindo guau se ve increíble sí pulpo púrpura quién sigue un cangrejo no un cangrejo púrpura rojo excelente idea un cangrejo rojo la 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 qué gran trabajo pececito ¡Sí! ¡Cangrejo rojo! ¿Qué hacemos ahora? ¡Uh! ¡Un delfín! ¿De qué color es? ¿Qué tal si lo pintamos con color gris? ¡Muy bien! ¡Y terminamos! ¡Sí! ¡Un delfín gris! ¡Brillante! ¡Uh! ¡Una pececita! ¿Verdad? Se verá hermosa si pintamos con rosa y verde ¡Y miren! ¡Está usando una corona! ¡Seguro es una reina! ¡Sí! ¡Brillante! ¡Hola, tiburón! ¡Azul tiburón! ¡Hola, pulpo púrpura! ¡Hola, cangrejo rojo! ¡Saludos, delfín gris! ¡Su majestad, la reina, pez! ¡Bien hecho, niños! ¡Excelente trabajo! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Soy Kent, el elefante! ¡Vamos a jugar con rompecabezas divertidos de vehículos! ¡Sí! ¡Empecemos con un auto! ¡Uh, rojo! ¡Mi color favorito! ¡¿Qué parte hacemos primero?! ¡Una esquina! ¡Qué gran idea! ¡Aquí hay un árbol! ¡Y esto parece el suelo! ¡Sí! ¡Esta debe ser una esquina de arriba! ¡Tiene árboles también! ¡Bien hecho! ¡Encontraste la pieza de abajo! ¡Esta parece parte de una ventana! ¡Oh, sí! ¡Es buena idea girarla! ¡Otra parte de arriba del auto! ¡Un poco de cerca! ¡Esa es una manilla! ¿Cuál será? ¡La del frente! ¡Algo de cielo y nubes debe ir arriba! ¡La otra manilla! ¡Esta es del frente del auto! ¡Armemos las ruedas! ¡Bien! ¡Y acá está el otro lado de la cerca! ¡Sólo falta la rueda del frente! ¡Qué brillante! ¡Ya está! ¡Lo hicimos! ¡Ahora un autobús escolar! ¿Empezamos por las esquinas igual? ¡Sí! ¡Esta de abajo con el suelo! ¡Y aquí hay cielo! ¡Debe ir en la esquina izquierda de arriba! ¡Y la esquina arriba a la derecha! ¡Sí! ¡Genial! ¿Dónde está la de abajo a la izquierda? ¡Ahí está! ¡Armemos más del cielo y el techo! ¡Uh! ¡Estas parecen ventanas! ¡Sí! ¡Esta va hacia atrás! ¡Y una rueda! ¡Aquí hay más cielo! ¡Wow! ¡Se está viendo muy bien! ¡Mira! ¡Césped y árboles! ¡Debe ser el frente! ¡Faltaba esta del cielo! ¡Excelente! ¡Estas ventanas van con las otras ventanas! ¡Y las últimas! ¡Vamos con la rueda! ¡Uh! ¡Algunos árboles con un pedazo de nube arriba! ¡Mira! ¡Y el resto del camino bajo el autobús! ¡Bien hecho! ¡Las ruetas del bus giran y lo van! ¡Uh! ¡Qué lindo camión! ¡Me encanta! ¡Un camión de safari! ¿Puedes adivinar dónde van las piezas? ¡Uh! ¡Sí! ¡Una nube en la esquina! ¿El camino y el césped abajo? ¡Esa debe ser la esquina derecha de arriba! ¡Unas flores! ¡Uh! ¡Gira esa pieza con la nube! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Y eso es un pedazo de camino! ¡Sí! ¡A veces debemos girar las piezas porque no siempre vienen en el sentido que van! ¡Esto parece el techo! ¡Sí! ¡Unas flores más deben ir abajo! ¡Una rueda! ¡La rueda del frente! ¡Esto de la rueda de atrás vamos a girarlo! ¡Sí! ¡Estos deben ser los árboles del frente! ¡Y la manilla! ¡Brillante lo hiciste! ¡Bien hecho! ¡Estupendo! ¡Esto fue muy divertido! ¡Buen trabajo! ¡Nos vemos la próxima! ¡Adiós! ¡Hola amiguitos! ¡Soy Kent, el elefante! ¡El día de hoy estoy en un parque! ¡Vamos a descubrir qué cosas puedes encontrar en un parque! ¡Yupi! ¿No te encanta jugar en el parque? ¡Uh! ¡Veamos qué es esto! ¡Es largo! ¡Con dos agarraderas, una a cada lado! ¡Uh! ¿Este va hacia arriba y hacia abajo? ¡Ya sé lo que es! ¿Adivinaste? ¡Es un palancín! ¡Bien hecho! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Se ve como... ¡Unos columpios! ¡Me encantan! ¡Son mis favoritos! ¡Gran trabajo! ¡Bien hecho! ¡Adelante, atrás! ¡Adelante, atrás! ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Es una rueda! ¡Voy a girar, girar sin parar! ¡Yupi! ¡Uh! ¿Qué puede ser esto? ¡Es un caballo! ¡Un caballo saltarín! ¡Sí! ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Una pala y una cubeta! ¡Debe ser un arenero! ¡Oh, sí! ¡Me encanta jugar con arena y hacer castillos! ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Es mi otro favorito! ¡Un tobogán! ¡Ven! ¡Vamos a subir! ¡Yupi! ¡Otra vez! ¡Uh! ¡Ja ja ja! ¡No me aguanté! ¡Wiii! ¡Mmm! ¿Y esto qué es? ¡Y y y u u u y y u! ¡Oh! ¡Son barras! ¡Sí! ¡Para colgarse como los monos! ¡Qué divertido! ¿Qué tal? ¿La pasaron bien? ¡Parece que hemos adivinado todo lo que hay en el parque! ¡Bien hecho! ¡Esto fue tan divertido! ¡Ahora quiero ir a jugar! ¡Vamos! ¡Ven conmigo! Suscríbanse para ver más Kent el Elefante ¡Bien! ¡Yay!